Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos y amigas ¿Qué es Browl Color? Es una aplicación para pintar brawlers Pero bueno Amigos, este Hoy Este, no sé que voy a hacer O sea, estoy grabando así por Por lo demás, no puedo Y bueno amigos, yo creo que ya vamos a abrir Todo eso, o sea Voy a ponerles musiquita Y eso, o sea Entonces bueno amigos, empecemos con el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, dejamos de hacer la de tonto ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora sí ya me está captando Amigos, en serio, muchísimas gracias Ok, a ver Espero que nadie pase por aquí Igual voy a cerrar Amigos, muchísimas gracias Se tomó una foto Ok, amigos, ahora sí Ahora sí, amigos, muchísimas gracias Ya casi llegamos a la meta Que yo siempre quise tener O sea, subiendo tonteras Me apoyan O sea que Ay, mi bombita ya se va a estallar, vean La tengo aquí Desde hace dos días Amigos, muchísimas gracias No saben cuánto se lo agradezco Más a esa nueva suscriptora Me dijo que se suscribió Y si no saben cuál es Ahorita se las enseñó Amigos, sí se puede llegar a la meta De los 300 suscriptores Por favor Y si ven a un A un niño, niña Un adolescente Que no tiene casi muchos suscriptores Díganos a sus amigos Que se vayan a suscribir Por favor, amigos Eso es muy triste Pero bueno Ahora sí, bastante De De Tanto ya era Pero bueno Amigos, gracias Ya casi se puede hacer la cosa Entonces amigos Por favor Lleguen a la meta de likes Falta Si la meta de likes Nunca se las iba a pedir Ok La meta de likes Para ponerse las facilito Porque sé que Ustedes no le dan Hacen like a los videos Este, que La meta de likes Va a ser Nada más Si Aquí lo tiene No me interesa Va a ser Entre 10 Ustedes deciden 10 O 5 O sea Que es como La mitad 5 más 5 ¿Cuánto es? 10 Si son 10 Es que se toma Cada rato La foto No Ahí está Bueno amigos En serio Muchísimas gracias Yo soy Yubis Peluche Y nos vemos En el próximo video Bye No se me imaginan Yunga Vea, vea Motococo Espero que haya salido Bonita Vamos a ver como salió Vea La suscriptora Me dijo que Se suscribió Espero que Ay Dios mío Que si Me vengo la rampa Una vez en el colegio Un compañero Me dio unas palmaditas En la espalda Pero no le tomé Mucha importancia Que digamos Entonces después No se calla Bueno aquí está Nueva suscriptora Y en serio Y se me dio un like Es que si Entonces ahora si amigos Perdónen Ahora si Chao Chao